Vamos a hacer el unboxing de Pocket Mars. Parece que ya está abierto pero es que en las board days de jugones nos lo abrieron para enseñarlo así que algo está abierto. Son las fichas de cada jugador. Tenemos las cartas de cada una de las visitas que se pueden hacer. Están en ordenadas. Se trata un poco de colonizar Marte y tener los máximos asentamientos cada una de las tarjetas de los jugadores y una pequeña carta de reglas. Y tenemos las reglas en dos idiomas. Están en castellano y en francés. TUTOMATOS Pocket Mars